Estas a tope, ¿no?, de zumo, ¿no? Me faltan 10, pero vamos, no te... Vete dándole. Ahora llevo yo, breve. Pues sí que estás descargando, sí, Antonio. Pues me las he descargado en el 07. De todas esta noche. Todas. Bueno, entre esta noche y mañana, porque hubo una... Que no encontré, bueno, no es que no encontré ayer, que... Porque no estaba... Estás bajando un poco en cochina, ¿no? No. Pues yo, cuando me he bajado las chagas, a 4K... La más pequeña, creo que tiene 6 gigas. O sea, que 5, 6, 7 gigas. No, pues yo las he bajado de mucho más gigas. Ya, bueno, hay una que sí, es que en conjunto... Lo que pasa es que bajando de las como yo bajo, pues al final hay que irnos 12 teras también. No, bueno, a mí eso, bueno, sí, hasta donde llegue. Vamos, yo creo que con 5 gigas ya se ven... Son MKV ya con 5 gigas, ¿eh? Sí, bueno, ellos se ven bastante bien. Hombre, a muchas te cohen de grandes, ¿eh? Porque la última que me he bajado de... No la tenían en conjunto. La última de... Daniel Craig es, ¿no? Daniel Craig. Espectra, Skyfall... La última, la última, la última, la del 21. Day to... Eh... Sin tiempo para morir. Esa no... No time to die. No la tenía en... Esa la vi yo pagando dinero en el cine. No estaba en el conjunto ese que me he descargado. Y la he descargado, bueno, esa sí que tiene 50 gigas, ¿no? O más, o 30, no sé, una pasada. Pero bueno, hay muchísimas películas que tengo con... Con mucha reducción, ¿eh? Y luego depende de cómo la quieras ver y de qué manera, porque luego... Luego al Windows le le da... No, al Windows no, porque va a ir con el... Con el... Televisión, o sea que... Y eso... Con el NAS no... No hay ningún problema. Sí, al Windows si no... Bueno... Pero qué pasa aquí cuando acabe con juego esto, me caigo. ¿Cómo se cae, chido? A mí lo que me ha pasado muchas veces es que dice... Esta no la leí, coño. Vuelves loco, porque a lo mejor acabas de ver una en MKV, pero claro, está con el código. Diferente y nunca sabes... Si te la va a leer o no te la va a leer. Yo con el... Con el NAS... Con el NAS no me ha dicho ninguna que no, ¿eh? Para que diga, no... No me gusta este archivo. Ninguno me ha dicho, no. Cuidado que viene gente, viene gente, viene gente detrás de nosotros. ¡Viene gente detrás de nosotros! ¡Ahora te vas, rata, jodida! Es que hago la puta, voy a ir detrás de nosotros. Nos están disparando por detrás, ¿eh? Pues yo voy a ir detrás de nosotros. Venga, vete detrás, que estos son los típicos. Esta cosa es la que me ha reado. Aquí te volví a curar, ¿eh? Y te hace falta curar. Me hace falta, pero bueno, una rehabilitación cojonuda. Aquí somos pequeños. Además, ha habido un momento que iba a estar en la rea. Vamos, me ha reado. No, porque iba a escudir, ¿eh? Ya, pero luego me confío yo. Ahí tienes... Pensando de que estaba ya caliente. No, caliente estaba, yo le he dado bastante. Hombre, y yo también algo le he dado. Cógete el botiquín ahora. Cógete el botiquín. Pues yo hace tiempo que me dio lo de las sagas. Muchas sagas que di yo por terminadas, luego les dio por hacer continuaciones, como Rocky VII, la Juna de Crystal XIV, ven aquí, ven. Indiana Jones, 5. Las sagas que ya llevaban 30 años sin sacar películas, pues les dio por sacar. Y yo gastando dinero todo el día. Hombre, ya por ejemplo, la de Indiana Jones, yo ya la doy por finiquitada. Otra cosa es que... Ha salido en el 23, ¿no? Ya, ya, no, sí, ya la tengo. Lo que pasa es que algo les ha dado por sacar precuelas, secuelas. Ah, bueno, pues... De hecho, hay... Bueno, te sí que lo sabéis, el 007 es una de Peter Seller. Sí, Casino Royale. De 1961, 62. Luego tienes la de Nunca digas nunca jamás que la hizo Sean Conayden Oficiado. Sí. Que se le robin Atkinson. No está mal del... Ah, además es un remake esta de... de Operación Pleno. Ya de Jace Gómez lo sé casi todo. Creo que lo pienso. Es un... un entendido. Además he visto que la tienen otra vez para poder ver en Amazon. Amazon una semana las puedes ver gratis y otra semana pagando. Las han quitado y puesto del cartel algo de gratis. Al principio cuando las pusieron... Bueno, las compró porque compró Amazon los derechos. Un huevo. Y hay semanas que las puedes ver toda la saga siendo de Amazon Prime by the face. Sí. Y ya es lo de by the face. Y hay esas semanas que si quieres verlas tienes que pagar 10 euros por cada una. Ya. Pues es que me he ido ayer por la 007 porque estaba echando una en la televisión. Y digo... Skyfall o Spectre. Skyfall creo que fue. La que sale la tía esta. La penúltima. La que muere. M. Pero M sale en muchas. Lo que pasa es que es la que muere. Skyfall es la antepenúltima. En el 2000. En el Craig. Pues te diré Antonio que el proyecto ese de disquete es muy bonito. Pero se va a quedar ahí, ¿no? Y se va a quedar ahí, ¿no? Pero en un cajón. Pero además... Con cerrado con llaves, ¿no? Porque te diré que me he hecho una cuenta de Adafruit. ¿Que te has hecho una cuenta de Adafruit? Sí. Sí. Digo, a ver... He hecho una simulación. Digo, voy a hacer como que lo voy a comprar. Sí. Y... Empiezan diciendo que te van a comprar los 54, no sé qué. Sí. Luego, en cípico, no sé si es de transporte, de impuestos, bueno. Sí. He hecho... Digo, hasta aquí el simulacro. ¿Y eso te pone en cuánto? Pues es que no he querido ni... Mira, que viene gente por detrás. No quiero llegar muy lejos del simulacro desde que acabara comprándola. Es eso, vao. Cuidado por detrás. Muere, rata, que me falta. Sí, muere, pero me ha jodido. Antonio, pues a mí no me entocan ninguno de los dos. Ya. ¿Por qué? Porque no me arriesgo. Hombre, yo es que he tirado el este y los que tiran... Aquí tienen más rayos. No, tengo ya tres. Bueno, pues porque tengo que hacer cinco. A ver. Por aquí viene en coche alguien o algo. O nadando. Lo llevaré. Y... Y lo he ido a buscar algo de curar. Bueno, o sea, la fridge tiene cosas pues muy frikis, pero... pero todas a cojón de pato. Y luego te meten en el impuesto revolucionario. Lo creo que eran 11 y pico, no sé si eran como de impuestos o de deportes o de deportes o de deportes, en el que se te ponía arriba casi se te ponía como los 90 euros de Amazon. Sí. Bueno, pues si cuesta lo mismo yo preferir un Amazon que llega el aeropuerto porque si no te gusta lo devuelves. Por lo menos no tienes que hacerte cuenta de nada, pero... Mira, tienes esta. En fin, que digo, mira, le imprime unas fotos, luego se me ha ocurrido plastificarlas porque he hecho varios. Primero, eres impreso en papel. Sí. Luego he dicho papel fotográfico. Me he cagado. He jodido dos hojas de papel fotográfico. Y resulta que se me ha corrido en alguna de las fotos el tóner porque el negro y el papel fotográfico no se llevan bien y no queda agarrado. Ah. Y se me han manchado los... los... los rodillos. Sí. Por lo cual, cuando la he vuelto a imprimir en papel normal, pues me salía las fotos manchadas. Menos mal que salían manchadas por el lado que me estaban las fotos. Pero he vuelto a imprimir otras dos veces en papel normal. Al final, 70 euros. En papel. En papel. En papel. Pero, no quería dejar los rodillos llenos de mierda y todavía no estaban limpios del todo. y entonces luego es cuando he hecho una, pues voy a plastificar porque he hecho digamos ocho fotos. Luego, al menos está ahí pues otro... y he gastado pues dos a cinco en el plastificado. Y luego voy a ir para que me trajeron entonces un metacrilato que se ha estado apagado. A lo mejor le pongo un metacrilato delante a forma de chihuaca. Sí, pero ¿qué hace aquí solo? Pero ¿qué hace aquí solo? Porque le habrán... No le puedes contratar, ¿no? No le han contratado. No, no, a lo mejor o se han muerto los que le han contratado o algo, no sé. No, bueno. Es que chihuaca es un contratado que ya te dije yo especial. Si contratas a otro te sigue cerca. O sea, puede haber gente mala por aquí, ¿eh? No. No, porque no se hubiera atacado. A lo mejor han matado a los... A lo mejor han muerto. Y no lo han contratado. O aunque no le tengas contratado creo que tienes que hablar con él, ¿eh? Para que se venga contigo. O la que hay aquí montada, tú. Espérate, han hecho... Buah, pero esto se han hecho aquí un suburbio... te falta a ti te falta a ti algo, no. No, no. Gente. Gente mala. Son dos, además, ¿eh? Fuego. Fuego. ¡Cabrón! Este cabrón me ha vuelto a andar. Se quería desde para adentro. Tampoco me han tocado ninguno de estos dos, ¿eh? Por mí. Es que te gusta que te rocen mucho. Estos no eran bots, estos, ¿eh? Como ya me he muerto. No eran muy buenos, pero bots no eran. 8 o 5, ¿eh, Antonio? Pero es que te recuerdo, Antonio, que este pase... Cuando dices es como que nosotros sonamos buenos, ¿no? Pero es que nosotros nosotros somos igual o... igual de malos o peores que los que hemos matado. Hombre, peores no, porque los hemos matado. Peores en teoría. Oye. En teoría ya la práctica. Lo que pasa es que tenemos una técnica, tenemos una experiencia y una edad. Claro. Que a lo mejor entre esos dos niños rotas tenían la mitad de edad que mi huevo izquierdo. Entonces, claro, vienes sin experiencia a jugar al Fortnite y en la vida, en la vida, no te digo en el Fortnite. En el Fortnite hemos jugado hace nueve horas al día que en un día juegamos que tú y yo una semana, pero de la vida tienen muy poca experiencia. Hay que ser perro viejo para jugar ahí. Claro. A ver si hay aquí uno de contratar. Ah, por cierto, tengo que decir al Bongo y a ti que me acabo de instalar un juego que has sacado gratis, los de Ubisoft. A lo mejor al Bongo le gusta también. No estoy... En TLC hay. Ponlo en el grupo. El jefe de... X de Fianz se llama. La voy a ver si me acuerdo de la y pego una foto al icono del juego y mando... Es tipo Call of Duty de estos... Vamos, de estos bajos online, de estos... Bueno, viene gente, hay que moverse rápido. Pero vamos, que gracias a visitar las nuestras empresas están bien, pero son de esos que estás cinco segundos vivo y... Bueno, gente. Bueno, aquí están todos, ¿eh? ¿Y los que vienen? Aquí. Voy más lejos yo, ¿eh? Pues yo ya estoy enfrentándome a esa rata, no me queda más cojones, Antonio. Pero bueno. Y hay uno ahí en altura que me está follando. Necesita apoyo, Antonio. Buah. Dale, que ya le he dado yo bastante a ese. ¿Pero dónde está? Aquí, metido en contigo. Pero es que no, que ya no. Pues recuperad a mí. A veces, te recupero a ti y matamos a este que está a cuatro patas. Sí. Sí, además es que solo quedamos cinco, o sea... Buah, yo estoy con tres de vida, ¿eh? Buah, Adri, que me parió... Medallón. Quédate aquí. ¡Bueno! Se me ha metido aquí a dormir conmigo. ¿La has matado? No lo sé. Solo queda uno, Antonio. Sí que le hemos matado. Yo estoy con tres de vida, necesito salpicar... Ya, ya, ya voy, ya voy. Estoy en ello. Estoy en ello. Joder, qué tensión. Qué nervios, tú. Sí es que hemos matado a los cinco últimos. Y... ¿Tengo que entrar todavía vivo? Sí. Joder. A ver... Tengo miedo hasta salir a buscar comida. Tiene que haber algo de comida por aquí. Ven que te digo dónde hay... aquí hay unos zumitos, ven. No, zumitos ya tengo... Bueno, estoy casi a... Pero con esto nos ponemos... Ven, que son de estos barriles. Ah, vale, vale. Ponte aquí, ponte en el medio. Quita coño que está el chimpicúe tocando los huevos. Bueno, ya vamos recuperando la salud. Antonio, cuida con la tormenta. Aquí, mira, EA. A ver. Vamos a zona, como dicen los gamers. Ven, 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 ven aquí donde estoy yo. Sí, donde estoy yo. Ahí has partido. Ahí está. Sí, vale. Me digas. Va, seguid, me mando el cabrón. Puede ser que seguidme. Va, 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 va. Me va, me va a freír. Ya no sé si está aquí arriba Si, si está ahí arriba Otra vez ha salido volando la rata voladora ¿Dónde está esta puta rata? Ahí le vi Nos va a joder, eh Está en el agua ahora Vamos, que no nos moja la tormenta, Antonio A mí no me moja Tiro, fuego Me mató Me cago en Y no le he tocado A ver que eres tuyo ¡Toma! ¡Toma! Rata miserable y repugnante Dios mío Madre casi me da otro parraque, Antonio ¡Ay, señor! Yo he estado de entierro Un día de eso he estado de entierro, Antonio Y lo bueno que voy a ser yo, el muerto ¡Ay, señor! Pues tienes victoria magistral de esas buenas, ¿no? Hombre, Antonio Ha revalidado Como para no darme el parraque Como para no darme el parraque Me ha estado sudando hasta las asilas Hasta las asilas me están sudando Voy a volver a la sala por ahí mismo Y me tiembla hasta la voz, Antonio Y no de emoción ¡Ay, señor! Cabrón, que usted me ha pegado A ver Vamos a hacer una cosa Además de beber agua Vamos a hacer un salvar el mundo Para tranquilizarnos Para tranquilizarnos Es que... Es que... Ya me da ¡Ah!